Bueno, bueno, aquí Power Gameplay reportándose. Bueno, aquí seguimos con el gameplay de Land of the Dead. Sí, Land of the Dead, como lo dije. Ok, nos vamos a terminar esta... ¿Dónde está? Terminaré todo, todo, pero todo completo este juego. ¡Verdad! ¡Mare! ¡Perra! ¡Bitch! A ver, me gusta la... ¡Mare, mare! A ver, a ver, por aquí, por aquí, ¿qué hay? No la necesito... ¡Calavera! ¡No se va botando sangre! ¿Dónde es? Vamos por acá. Verga, era por allí. ¡Hostia puta! A ver, por acá reja... ¿No se levanta? A ver si las moscas. ¡Coño! No me asustes. ¡No me asustes! ¡Ah! ¡Coño! ¿Por dónde es? ¿Por aquí? No, la tenéis. A ver. ¡Mare, mare, mare! ¡Mare! ¡No podemos nadar! Bueno, todavía no podemos nadar. ¡Poder! A ver, a ver. Ponme a hacer aquí... Con este no. Con este no. No, para quemarlos tampoco. Sí, con este. ¡Verdad más! ¡Ah! ¡Vida, vida, vida! ¡Venga, sangre! ¡Ah! ¡Adiós! A ver... ¡Ah! ¿Qué coño? ¡Hostia verga! No, 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 no. No voy a poder con ellos. ¡Mare, T! ¡Y otra punk! Ese es un... ...punquero, ¿no? Bueno, creo yo. ¡Pero qué! ¡Verga! Ok. Vamos a tocar a nar. No, 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 no. ¡Tú eres muy feo! ¡Y otra! ¡Mare! ¡Salta, salta! ¡Sí! ¡Coño! Ok. Sigamos. Estamos a salvo. Estamos a salvo. ¡Exacto! ¡Exacto! Pero es que esto parece un... ¿Cómo es que se llama? Un laberinto. ¡Lol! ¡Oh! ¡Verga! ¡Buah! Lo maté sin querer darle. ¡Pero! ¡Hostia! ¡Ay que no! Pero ¿por qué siempre me siguen? ¡No joda! A ver. Vamos a ver cómo explotan. ¡Pum, pum, pum! ¡Oh, shit! Ok. ¡Muerte! Ahí, ahí. Quedó. ¡Pum! ¡Ahí queda este viejito! Cojo martillo. Cojo píldoras. Esto no lo necesito. Y acá no me sale nada. Bueno. Sigo por aquí, sigo por aquí, sigo por aquí. Otro martillo. ¡Wow! ¡Ah! Se murió. ¡Wow! Lo alcanzó el impacto. ¡Lul! A ver. No me digas que este se levanta. Bueno. Por las moscas. La radio. Sí, sí, sí. Yo no sé qué. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Un bate, un bate. No, no, no. Está mejor esto. Un martillito está mejor. Que las escaleras son infinitas o qué. Se parece al juego de SCP. ¿Por qué no puedo pasar? Ah, ya. A ver. ¡Sí! ¡Sí! Loading hospital. Loading hospital. Loading hospital. ¿Ah? Hospital. Bueno, vamos a ver qué tal está ahí. ¿What? Esto se mueve. Mira, mira, mira. ¿Ven? A ver, a ver, a ver, a ver. Mómate. ¡Huzanito! ¡Huzanito! No, yo lo maté. Esto no se mueve. ¡Joder! Bueno. Vamos a ver cómo es esto. A ver. A ver. Policia. Señor policía. Unos zombies estaban atacándome. ¿Por qué? Está raro, polocho. Mentiras. ¡Ay, Dios mío! ¡Muere, muere! ¡Ah! ¿Qué? ¡Coño! Lo dejé sin boca. ¡Ahora no puedes hablar! ¡Qué idiota! Me quito la sangre. ¡Muere, muere, muere! ¡Muere, muere! Bueno, este. ¡Ah! Ay, me gusta la Glock porque es... ...rápida. ¡Hostia! Pero, lo único que yo no entiendo es... ...por qué carajos... ...los zombies están repetidos. O sea, que solamente existen... ...esta señora. Las viejitas. ...los policías. El viejito. Bueno, y otros ahí. Miren, miren, miren. Miren. Policía. El mismo de siempre. Mira a la muchacha. ¿Ves? ¿Ves que sí? ¡Ah, joder! Lo único malo. ¿Qué tienes esto? En serio. Ah, por aquí. A ver... ...pero si por acá no hay paso. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver... ...y... ¡Ah, ah, ah, ah! Para allá, para allá, para allá, para allá, para allá, para allá. Pero, ¿qué coñazo? ¡Muere! Ah, pero esta... No, esa no parecía una zombie, no joda. Hostia. Hostia. ¡Ah! Sí. Un camino. Espera, yo lo mato. Apunte martillazos. ¡Muere! 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 ¡Muere, te idiota! Estoy diciendo que te mueras. ¡Murió! ¡Murió! ¡No joda! ¿Qué acaso son... ...todos? ¡Ah! No, 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 no. No, no. ¡Verga! Ya, quémate. Quémate, quémate. Yo me voy para... ¡Ay, me quemé! No. Por si le hemos caso. ¡Doctor! ¡Venga, cúreme! ¡No! ¡No, mentiras! ¡Miriotas! Sí, esto. Me gusta. Me voy con mi revólver. Con mi revólver. La arranca cabeza. Sí. A ver. Enfermera. ¿Pero qué coño? ¿No qué... ¿Pero qué...? ¡Cuatro! ¡Cuatro veces en la cabeza! ¡Y no muere! Ok. Este sí parece un zombie. Y este murió de un tiro. Una mano. ¿En serio? Les vuelo una mano y un tiro. Pero no mueren... Pero no mueren... Con... Balas en la cabeza. A ver. Por si las moscas. Te bajó el carro. ¿Qué? A ver. Para allá. ¡Chu! 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 ¿Esto es un qué? ¿Será el hospital? Bueno, no sé. ¡Open the door! ¡Open the door! ¡Ah! Hay que encontrar a un doctor. Sí. Típico. Ok. Bueno. Hasta aquí llegamos. Esta... Este nuevo gameplay. Nos vemos en el siguiente. Si les gustó, dale like. Si no, jodanse. No, mentiras. Si no, pues... Dale like o dislike. Lo que quieran ustedes. Contarles que yo los hago... Yo hago los gameplays solamente para que ustedes... Por ejemplo, si tienen ganas de jugarlo y... Y eso y no encuentran... Por ejemplo, las salidas, las entradas y todo eso. Pues solamente es ver el video y ya ustedes se dan cuenta. Es solo eso. Pero bueno. Hasta aquí llegamos. Espero que les guste. Suscríbanse. Denle like. Primero que todo... Recomienden juegos para gameplays de terror. Ya he hecho uno de Slenderman. No me acuerdo qué otro. Ah, sí. De Ilusión Ghost Killer. Ilusión Jeff The Killer. Bueno. Y otros más seguiré haciendo. Bueno. Esto fue todo. Adiós.